Esa es la Copa Antonio Sano edición 2014, arrancan las participantes, en la Copa Antonio Sano edición 2014, de inmediato por el lado exterior viene Simbiosis, Simbiosis toma el comando de la prueba en la Copa Antonio Sano, viene presionando hacia el segundo lugar Costa Brava, Bella Christie bien colocada, corre tercera a tan solo cuatro cuerpos, en el cuarto lugar a seis cuerpos, viene Candy Bar, se quedó de Shen Angel en el último puesto, 23 segundos y tres quintos, el primer cuarto de Milla Simbiosis, al frente con tres cuerpos, Bella Christie corre segunda a la par de Costa Brava, Costa Brava y Bella Christie pelean en el segundo lugar cabeza a cabeza, hacia el cuarto Candy Bar, quinto de Shen Angel, domina Simbiosis, Bella Christie ataca por el lado exterior, se coloca un cuerpo en el tercero Costa Brava, un cuerpo y tres cuartos, a tres cuerpos hacia el cuarto, mejora Candy Bar por el lado interior, se quedó de Shen Angel en el último puesto, es la Copa Antonio Sano edición 2014, ingresan en la recta decisiva por el lado exterior, Bella Christie toma el comando de la prueba, en el segundo Costa Brava por el centro, hacia el tercero Candy Bar por el lado interior, Bella Christie al frente en los 150 finales, y sencillamente, está sola hacia la meta, va a ganar de manera contundente la Copa Antonio Sano, ganó Bella Christie, le metió tres cuerpos, a Costa Brava que arriba, segundo Candy Bar tercero, Simbiosis cuarta de Shen Angel, arriba en el quinto lugar, victoria para Bella Christie. Gracias por ver el video.